¡Vale, Sergio! Quieres competir contra mí y en esta puta mierda yo muestro mis skills y mis claves Mira, menuda locura, dice, ya sabes, y tú pesas como una basura ¡Uuuuh! ¡Oye, hermano, que yo siempre la lío! Tú vas a acabar hoy dentro del contenedor de vidrio ¡Ja, ja, ja! En el contenedor de vidrio tú eres el soldado raso Estoy flipando, mira, aquí el ocaso En esta mierda razón tú por dónde paso Que me estás contando, acabas con la sonrisa de payaso Mira, que te tocó como Vivari, soldado raso Soldadito marinero y tú más feo que Fito Fidipal ¡Fuera! Arroyo, por la boca muérense Ey, oh, niñato, pírate para la puta guardería Quieres joderme, tonto, yo aquí muestro mi poesía Hablate, puto calvo de Vivaldi Tú eres más putanzipao que el puto calvo de la lotería Mira, que dicen, a ver si te respetan Guarderías te respetan por darles piruletas Donde si lo saben, hermano, que yo soy como una boa Venga, si quieres una sucia, sí que vas para el show ¡Oh! ¿Qué caso eres un vendido? Estoy pillando el micro, chicos, ven esta mierda Primo, te dejó desprevenido Quieres joderme y yo te digo a Dios Tú eres Dios, me vas a comer aquí Echufa, chuchu, ¿eh? Tu rima es ridícula Y la que te especula Yo no soy la boa Soy la pitón que se estrangula ¡Uuuh! Saben, hermano, que siempre te hago daño Yo soy la pitón Y hoy se adapta a su tamaño ¡Uuuh! Con navajas, primo, puedes manipularme Hijos de puta Yo causo ya el seísmo Eres la boa Te estás estrangulando a ti mismo Yo rapeo y te lo flipas en colores Habla de navaja Y fui de navajas contra los mejores ¡Uuuh! Tú no sabes que yo a ti tan exilo Hablamos de navajas Yo te ascribiré con un cuchillo de obra ¡Uuuh! ¡Páralo! 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 ¡Uuuh, chaval!